Esta grabadora de sonido espía es perfecta para grabar audio en cualquier situación y lugar. Tan solo tendrás que situar la pestaña en on para realizar las grabaciones. Aquí tienes una muestra de grabación. Entra en nuestra web www.camaras-medioespías.com y disfruta de todas las ventajas de comprar en una tienda especializada en productos de espionaje.